¡Hey! Muy buenas a todos jugones, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos en PES 2019 y hoy empezamos una nueva serie que me habéis estado pidiendo en los directos y también por el chat del canal, me habéis estado comentando que bueno, que por qué no hago una predicción de los jugadores destacados que van a venir cada jueves en los jugadores destacados de la semana. Y bueno, pues os he hecho caso y he hecho este vídeo, espero que os guste y lógicamente pues si os gusta pues le daremos continuidad y todas las semanas lo haremos de los jugadores que son mi predicción de los que pueden ser los jugadores destacados de la semana. Me voy a basar tanto en estadísticas como también en mi intuición y un poquito en mi conocimiento, ¿vale? Lógicamente pues me puedo equivocar y no siempre las estadísticas pueden ser la decisión que al final tome Konami porque muchas veces hay otros tipos de decisión que ellos toman en función de otras cosas. Pero bueno, hay jugadores que sí o sí van a estar, como aquella vez que os comenté que iba a estar en Mbappé lógicamente cuando fue un jugador muy destacado y también la casé, la semana aquella, etc. Pues otras semanas igual, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a empezar el primero de los vídeos de esta serie con un once inicial y luego vamos a ver unos posibles cambios que podemos añadir. Así que no os quiero hacer esperar mucho más, así que vamos con el vídeo. Bueno, como podéis ver, pues tenemos un once titular en el centro de la pantalla, ahí dentro del terreno de juego y luego en ambos lados del campo, a la derecha he puesto los posibles y a la izquierda podéis ver Liga Turca, la Liga de Turquía y de Holanda, ¿vale? Jugadores que normalmente van a estar porque normalmente hay jugadores de Turquía y de Holanda que nos van a meter. El resto de jugadores son de las cinco ligas más importantes. No he metido ningún jugador del Boca ni tampoco del River porque creo que mañana va a salir un representante especial del Boca River, ¿vale? Por eso no lo he metido en los jugadores destacados. Este sería el once de los jugadores destacados. Yo me imagino que habrá otro representante especial del Boca River y como sabéis, también mañana hay otro representante especial en esta ocasión del Nápoles porque como sabéis teníamos cuatro equipos anunciados. La semana pasada tuvimos el Mónaco, la anterior tuvimos el Boca Junior y hace tres semanas tuvimos la del Barcelona, que esa ya sería la cuarta. Pues en esta cuarta semana tenemos el Nápoles porque estaba anunciado, con lo cual el Nápoles va a venir. Esta semana tendremos los representantes especiales de los jugadores destacados del Nápoles. Tendremos también, me imagino, por el derbi que ha habido, el River contra el Boca, ¿vale? O Boca contra el River. Sabéis que se están jugando una copa muy importante y lógicamente yo creo que va a haber un representante especial destacado solo para ellos. Debería de haberlo. Y lógicamente luego los jugadores destacados de la semana, que es según el rendimiento de estos jugadores en sus ligas habituales y en sus equipos, sus clubes habituales, pues vamos a tener estos jugadores destacados. Vamos a empezar por delanteros, ¿vale? Aquí la posición puede variar porque estas son las posiciones según estadísticas oficiales, pero hay jugadores que en PES juegan en otra posición. Entonces, es importante destacar que, por ejemplo, el jugador más destacado de esta semana a nivel de media de puntuación es Depay, con lo cual Depay va a estar sí o sí. Depay, jugador, como sabéis, del Lyon y que esta fin de semana se impuso 2-4 con dos goles de Depay y dos asistencias, siendo Depay el jugador destacado del partido, el MVP. Con lo cual Depay va a estar porque es el jugador que más puntuación tiene. En segunda posición hay otro jugador que puede ser probablemente lo único que está como delantero, que es el caso de Kadri, que metió un gol y tuvo una asistencia. En el caso de Kadri, en PES le tenemos de media punta, pero en estadísticas sale como delantero. No sabemos si, lógicamente, en PES lo pondrán, si es que lo ponen, no sabemos si lo van a poner. Entiendo que sí, porque es uno de los jugadores destacados, en todas las páginas de estadísticas está como uno de los jugadores destacados. Con lo cual lo pondrán, pero lógicamente lo pondrían en su posición de media punta, aunque yo aquí lo he puesto en la posición que en las páginas de estadísticas consta, que es como delantero. Lógicamente, si es media punta, pues probablemente haya otro delantero, que ahora ya veremos los posibles. Los posibles que serían otros delanteros que pueden entrar en esa posición y Kadri puede pasar a ocupar una posición del centro del campo. Uno de los centrocampistas que tengo ahí puestos, pues lógicamente abandonaría esa posición. Continuamos con Cavani. Cavani va a estar sí o sí, porque es un jugador que ha marcado tres goles en el partido del PSG, como sabéis. Y lógicamente, bueno, pues va a estar sí o sí. Cavani va a estar como delantero destacado y probablemente sea el delantero más top. Aunque en estadísticas, los otros jugadores, tanto Depay como Kadri, tienen más media. Pero lógicamente, Cavani le pondrán como el más chetado, porque en PES ya tiene una media 89 en su versión normal, con lo cual superará esa media. Otro de los jugadores destacados esta semana es Ilicic, el jugador del Atalanta, que también ha tenido una alta puntuación y es uno de los jugadores destacados de la Liga Italiana. En este once, la victoria que tuvo el Atalanta contra el Inter fue muy importante y fue gracias a este jugador. Con lo cual debería de estar, ya que ha sido el jugador más importante esta semana de la Liga Italiana. Tenemos a Thorgan Hazard, jugador belga de la Liga Alemana, que en el equipo que le milita, que es el Borussia Glandach, pues hizo un excelente y un brillante partido. Solo hizo una asistencia, pero hizo un muy buen partido y lógicamente pues tuvo una puntuación alta. Con lo cual, en teoría, debería de estar. Pero ahora veremos posibles cambios, ¿vale? Hazard debería de estar por estadísticas, porque tiene una puntuación muy alta y debería de estar, pero seguramente se ha sustituido por algún otro jugador que ahora vamos a ver más adelante. Luego tenemos a Junior. Junior debería de estar porque es un jugador destacado esta semana en el Betis, ¿vale? Ha sido uno de los jugadores artífices de la victoria del Betis contra el FC Barcelona. Con lo cual, yo creo que Junior, que es un jugador de República Dominicana, como sabéis, Junior Firpo, y es bola bronce en PES. Al ser un bola bronce, seguramente los puedan subir a bola dorada y lo tengamos como opción de bola dorada. Pero Junior seguramente esté en ese once, aunque a lo mejor pueda ser cambiado por algún otro jugador que ahora también veremos. Tenemos también en defensa el jugador más importante también esta semana de la Liga Italiana, junto con Illicit, pues ha sido Alessandro. Aunque Alessandro tiene una puntuación más baja que Illicit, pero también ha estado muy destacado, ¿vale? Ha sido un jugador muy destacado este Alessandro y como lateral izquierdo, yo creo que esta semana entraría en ese equipo de la semana, en ese equipo destacado. Tenemos también a Rami. Rami ha sido un jugador esta semana crucial, ha sido súper importante para su equipo, para el Marsella, y lógicamente va a estar sí o sí en los jugadores destacados. Como defensa seguramente va a estar Rami. ¿Un posible? Pues Ramos. Ramos también ha estado destacado, tiene una puntuación bastante alta esta semana y yo creo que también podría entrar. Vamos a ver qué ocurre, si al final entra Ramos o entra otra defensa, que ahora veremos. Ramos probablemente puede que entre otra defensa, pero Ramos por su rendimiento este fin de semana está entre los jugadores destacados de la semana, con lo cual yo pienso que Ramos debería de, o podría ser que estuviese. Aunque lo que sí es seguro es que Rami esté, porque el rendimiento que ha tenido Rami es muchísimo mejor que el de Ramos este fin de semana. Otro jugador destacado que tenemos como lateral derecho sería Debucci. Lateral derecho Debucci en el San Etienne esta semana hizo gol, siendo lateral derecho y fue no el jugador más destacado del partido, pero sí fue un jugador determinante, un jugador importante y como héroe del partido seguramente es T. El jugador más importante del San Etienne este fin de semana fue Cazri. Pero el segundo jugador más importante del equipo y también crucial en la victoria del equipo fue este Debucci como lateral derecho. Portero, el único portero destacado esta semana con una media bastante alta, pues tenemos a Gurner, el jugador de la Mienz. Es un jugador que milita en la Mienz. Es un jugador francés y fue el jugador destacado del partido frente al Toulouse. Su equipo solo se impuso por 0-1, pero fue, por los paradones que hizo, pues fue el jugador destacado en este caso. Hay otros porteros esta semana que podían entrar. Tenemos a Lloris en la Premier, podría ser que entrase Lloris en la Premier. Tenemos a Provedel en la Liga Italiana. En la Liga Española tenemos a López, a Diego López, pero tiene mayor puntuación Provedel de la Liga Italiana. Y luego en la Bundesliga tenemos a Eser. Puede ser que, lógicamente, Gurner pues entre, porque es el portero que más destaca o que más ha destacado este fin de semana. Este sería el once titular por estadísticas, ¿vale? Por jugadores y por estadísticas. ¿Cuáles serían los posibles cambios? Pues lógicamente, como delanteros, esta semana Benzema tiene una puntuación también muy cercana al 9, tiene una puntuación de 8'8. Con lo cual Benzema probablemente podría estar como delantero titular también. O sustituyendo a alguno de los otros jugadores. Como por ejemplo el caso de Kadri, pues que Curry pasara a estar de centrocampista y a lo mejor no entrara Hazard. No entrara Hazard o no entrara Junior. Y fuese Benzema junto a Cavani uno de los dos delanteros. Aunque hay veces que, sabéis que, hay semanas que solo tenemos un delantero. Con lo cual probablemente tengamos a Cavani solamente de delantero, a Curry ya de media punta y al resto de jugadores pues en sus respectivas posiciones. También un jugador muy destacado esta semana ha sido Royce. Yo creo que Royce podiese entrar en el lugar de Hazard. Si no entra Hazard, pues entraría Royce para representar un poco a la liga alemana, la Bundesliga. Un jugador también muy importante esta semana ha sido Neymar. Si no entra Junior o Hazard, probablemente podría entrar Neymar. O junto a Cavani como delantero y Curry, pues como os digo, Curry va a aparecer de media punta porque en PES está de media punta. Pero si ponen dos delanteros, pues en este caso sería Neymar y Cavani. Y sería sustituido o bien por Junior o bien, como os digo, por Hazard. No creo que quiten a Ilicic ni a Depay porque Depay ha sido el jugador más importante de mayor puntuación esta semana junto a Cavani. Entonces lógicamente no le quitarían. Estaría Cavani, Depay y Neymar probablemente representando a la liga de Francia. Otro jugador que podrían sustituir en defensa tenemos a Rami y a Sergio Ramos. Lógicamente si no es Sergio Ramos, pues entraría el jugador de Langers, el jugador francés Romain Thomas. Porque también ha hecho un buen fin de semana con su club y la liga francesa también ha sido un defensa destacado. ¿Qué ventajas tiene que pongan a este jugador? Es un jugador bola plata de media 77 en PES y como sabéis nos van a meter jugadores bajos. Junto con bolas doradas nos van a meter jugadores bola dorada y también algún plata. Lógicamente Thomas al ser un jugador bola plata lo subirían a bola dorada. Con lo cual algún jugador bola dorada va a estar y si ponen a Rami de bola negra lo lógico es que lo acompañe Thomas como un bola dorada de defensa. Otro jugador que también ha sido destacado esta semana en la Serie A ha sido Cancelo junto a Alexandro. Cancelo también ha jugado muy bien en la Juve. Como sabéis pues la Juve se impuso al Milan en un partido bastante tenso con alguna historia entre los jugadores y demás. Lógicamente el jugador más importante de ese partido fue Cristiano Ronaldo. Pero tanto Alexandro como Cancelo tienen una puntuación digamos muy alta porque también fueron muy importantes en el partido. Y como ya tenemos delantero de Cavani no creo que se ponga Cristiano Ronaldo como delantero esta semana. Sería Cavani lógicamente el delantero. Entonces los siguientes jugadores y al no haber muchos laterales esta semana que destaquen. Alexandro sería el que tenga más posibilidades pero en caso de que no pusieran a Alexandro probablemente saldría Cancelo que jugaría de lateral derecho lógicamente. Y estaría en los jugadores destacados. Puede que haya dos laterales derechos porque como sabéis hay semanas que no tenemos el once completo. Es decir tenemos a lo mejor dos laterales derechos, dos laterales izquierdos, dos extremos izquierdos, dos extremos derechos o un interior y dos centrocampistas. Es decir puede ser que no pongan a Alexandro y pongan a Cancelo. Cancelo ha sacado un poquito más de puntuación. Sería el segundo mejor jugador del equipo. Un jugador que yo creo que debería de estar y también ha obtenido una puntuación muy buena esta semana. Ha sido el jugador del Atlético de Madrid Tomás Partey. Tomás Partey pues hizo un partidazo aparte de que metió un gol y lógicamente pues es uno de los jugadores que están más puntuados de la Liga Española. Lógicamente el jugador más puntuado de la Liga Española ha sido Lionel Messi pero no creo que esté esta semana. Lionel Messi marcó dos goles. Puede ser que esté. Puede ser que Lionel Messi aparezca de sorpresa. Marcó dos goles y fue el jugador más importante a pesar de que el Barcelona perdió. Pero Messi consiguió dos dianas. Hizo un partidazo a pesar de que su equipo perdió. Puede estar perfectamente como jugador destacado. Porque de hecho como os digo es el jugador más destacado de la Liga Española. El segundo jugador más destacado de la Liga Española sería Benzema. Como os he dicho como delantero estará seguramente también. Puede que esté. Y luego tenemos a Tomás como cuarto. Porque me he saltado que Junior también está con la misma puntuación que Benzema. Por eso yo creo que estará Junior en el sentido de que Junior al ser un jugador bola bronce de 73 de media. Lógicamente os decía antes al principio que lo van a poner como bola plata o bola dorada. Con lo cual lógicamente ocupará esa posición. Si no ponen Junior pues lógicamente lo más normal es que entre Parsey como centrocampista o Benzema. ¿Un once ideal? Pues un once ideal sería perfectamente Messi, Cavani, Neymar. Eso sería un once perfecto por puntuación. Seguido de Benzema, seguido de Junior y también de Pai. Y eso sería lo normal. Pero como sabéis no nos van a poner todos los jugadores bola negra. Entonces lógicamente también siendo un poco lógico. Pues os comento jugadores que pueden entrar. Porque lógicamente siempre nos van a meter algún bola dorada, algún bola plata. Entonces no nos van a poner todos los bolas negras. Ojalá los pusieran. Sería lo correcto. Pero como no lo van a hacer. Lógicamente por estadísticas serían estos jugadores. Luego he puesto jugadores de la liga turca y holandesa. Porque tenemos destacado al delantero Onyekuru. Que ha hecho un excelente partido. Y lógicamente pues si van a meter algún jugador de la liga turca. Pues estaría Onyekuru o Guillerme. Que también hizo un muy buen partido. Uno de los dos estaría. Onyekuru es delantero. Pero podría entrar como delantero seguramente bola dorada. Y Guillerme pues también podría entrar como centrocampista. Lógicamente pues tendríamos que quitar alguno de los que tenemos puestos en el once titular. Podría sustituir perfectamente a Hazard. También sería otro de los recambios. Si no está Hazard pues estaría Guillerme. Y otro jugador que estaría posiblemente también sería Van de Vick. Entonces pues quitarían o a Ilyphic o a Hazard. O también pueden quitar a Junior. No creo que quiten a Depay. Puede ser. Y sería probable que como Depay ya ha estado en otra ocasión. Pues esta semana no lo pusieran. Pero entonces se incumpliría lo de los jugadores destacados. Es decir. No pondrían los jugadores destacados según su rendimiento. Sino los que a ellos les apetece. O los que a ellos les interesa poner. Pues no creo que eso ocurra porque sería demasiado cantoso. En este caso que lo pusieran. Con lo cual esta es mi predicción. Creo que este sería los jugadores más importantes de esta semana. Como os digo. Probablemente esté también Messi. No lo he puesto aquí su imagen. No he puesto la foto de Messi. Porque creo que no lo pondrán. Creo que no lo pondrán. Porque como delanteros ha destacado también Cavani. Pero pueden poner a Messi. Porque después de lesión ha hecho dos goles. Y casi consigue remontar su equipo con un jugador menos. Lógicamente puede que esté. Puede que esté Messi. Lo normal. Es el once titular que tenéis en el centro de la pantalla. Cavani, Caiz, Junior, Illicit, Depay, Hazard, Alessandro, Ramí, Ramos, Debucci y Guttner. Este sería el once por estadísticas normal. Posibles estaríamos hablando de Reus, Neymar, Thomas, Cancelo y Partey. Y de la liga turca y Holanda. Pues meterían a Onikuru, a Guillerme. Y también de la liga holandesa a Van de Vick. Estos son los jugadores chicos que yo creo que estarán. Daros cuenta que no van a estar todos. Aquí solamente van a estar unos pocos. De los que os he puesto. Y lógicamente. Bueno. Pues a ver si empezamos con buena racha. Y empezamos acertando. Y lógicamente luego me tocan los jugadores que quiero. En la tira de bola. A ver si es posible. Bueno chicos. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a seguir haciendo vídeos. Seguramente lo perfeccione. Lo mejore. Este ha sido el primero. Y ha sido un poquillo. A lo mejor. Capítulo piloto. En el sentido de que no está muy pulido. Pero bueno. Que me ha gustado hacer. Que me he divertido haciéndolo. Y que lógicamente. Como me lo habíais pedido. Pues he querido de alguna forma satisfacer a mis suscriptores. Y pues traeros esta información. Este tipo de vídeo. Que nos puede venir bien. Pues para tener una previsión. De lo que nos puede llegar. En el día de mañana. En los jugadores destacados. Así que bueno. Como os digo. Seguiré haciendo este tipo de vídeos. En el canal. Si os gusta llenarlo de like. Darle mucho a un like. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Suscribíos al canal. Si no estáis suscritos. Chicos. Me ayuda mucho. Me ayuda mogollón. Muchas gracias a todos los que estéis suscritos. Y como siempre os digo. Podéis seguirme abajo. En la descripción de vídeos. En las redes sociales. Gracias por verme. Gracias por estar ahí. Y nos vemos mañana. Vamos a ver. Que jugadores destacados nos llegan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!